Empezaron siendo una exitosa tira cómica, luego pasaron a hacer juguetes y por último una serie animada, sin mencionar que han tenido cuatro apariciones en la batalla grande. Sin duda, las tortugas ninja han marcado un antes y un después, y hoy veremos una emocionante historia llena de acción. ¿Hm? ¿Hm? ¡COWARBUNDA! Inicia mostrándonos a un grupo de soldados lleno de capturar un hombre llamado Baxter, él era un científico que había hallado la forma de crear líquido mutante que le permita crear humanoides mutantes, y solo nacía desde pequeño ya que se sentía muy solo y quería formar una familia. Pero por desgracia, unos militares interrumpen en su hogar y se lo llevan, más tarde nuestras queridas tortugas irían al supermercado a hacer las compras sin que nadie se dé cuenta de su aspecto, ya que al maestro no le gustaría verlos con los humanos, llega a la casa de Moro Sugiro y este mismo les pregunta que por qué habían tardado tanto. Los demás no querían decirles la verdad, pero a Leonardo no quería mentirle, así que le cuenta la verdad de que solo habían ido al cine, y es que tan solo 15 años atrás, Splinter en cualquier lugar que iba era echado, por lo cual encontraría a las tortugas bañar en ácido y desde ahí empezó a criarlas como una gran familia. Un día estos querían conocer el mundo exterior, por lo cual Splinter lo hace pero se llevaría a sorpresa de que la misma gente los empezó a tratar mal. ¡Sánganos miserables! Yo diría renacuajo, señor. Splinter decide castigarlos por un mes y casi todos se van molestos, por otro lado estarían robando un objeto, el cual termina llevándolos al superfly, esto hace llegar a Priscila que impone un rastreador en todos los cargamentos, y mientras tanto nuestras queridas tortugas pasarían un buen rato entre ellos, usando una espada para cortar una sandía y lanzando estrellas ninjas, la cual una termina cayendo al iceberg, obviamente se enoja y por seguir enojarla termina robándole la moto. Las tortugas van por los barrientes y recuperan la moto, después April se las agradece por lo cual los invita a comer una pizza de piña y termina por preguntarles sobre su origen. Desde regreso a las alcantarillas platican sobre lo sucedido con April y el mismo narantero se refugió la brillante idea de que la gente los acepta como unos superhéroes y no unos monstruos. ¡Nada puede mal ir, sal! Obvio le cuentan en plan a April y en tan alzados de clases de ahí notan todo tipo de cosas, incluso miran el casillero de April que decía Bomi Chica. Ellas les explican que fue gracias a que se puso nerviosa a las noticias, por lo cual terminó siendo ridículo en televisión. Así que sin más, terminan de hacer un trato con las tortugas y las tortugas llegan a cada una de las guaridas de los criminales y al final no logran saber nada salvo de Bernie, hermano, quien trabajaba con él, donde revela que él asesinó a sus hombres y les amenazó para que entreguen un asimilador, porque si no lo hacía lo iba a matar y pues esa misma noche se lo iba a entregar. Ya de regreso a su casa, Spitter lo sorprende con decoraciones o algo así como una fiesta tipo temática referente a los humanos. Ellos esperarían en su pulgoreta que parecía Superfly y ambos se sorprenden a ver que los dos son unos mutantes y que eran primos, siendo el doctor Buster su dicho creador. Ahí este mismo les explica sobre su plan, el cual es acabar con los humanos y transformarlos en mutantes. Sin embargo, las tortugas no están de acuerdo, por lo que Gecko y los demás manejan el auto donde iban nuestras tortugas, afortunadamente las logra sacar volando, pero se preparan dos veces, haciendo que se volteen fácilmente. Al lugar, la atrapan a nuestras tortugas y las aprisionan en un laboratorio para crear super soldados con su sangre y April le cuenta que sus tortugas han sido capturas a las Spitter. Por lo tanto, al llegar a un laboratorio, comienza a perder contacto con los soldados y Spitter convence a los otros mutantes de no lastimar a los humanos, pero Superfly no, así que logra destruir la máquina. Sin embargo, todo resultaría peor y ahora Superfly se transforma en todos los animales. Es como un Godzilla, pero deforme. Todos se unen para detener a Superfly, el cual logra nacer su cometido usando un arma. No funciona ese plan, pero los dos sí, y es hacer que la gente los deje ver como unos monstruos y ese sacrificio dejó atras su miedo y por fin logra vencerlo, introduciendo un químico dentro de él, haciendo que explote. Todos los aplauden su ausalía, de ahora en el arte la gente y los animales vivirán por fin en paz. Fue así como esta película nos demostró que lo importante es seguir nuestras convicciones, actuar de forma correcta y que cada uno es especial y que cada temprano los pone a las personas correctas en nuestras vidas. Vaya lección, ¿no te parece? En fin, eso es todo para nuestro resumen de las tortugas ninja a ocultar. Espero que hayas disfrutado de este resumen tanto como yo disfruté creándolo. Si te gustó este video y quieres más resumen de películas, no olvides suscribirte a mi canal para activar la campana de notificaciones. De esa manera nunca te perderás ni uno de mis resumen. Hasta la próxima aventura cinematográfica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!